Regalito, ¿cómo estás? Muy bien. Con esa mirada tenebrosa. ¿Me lo define? Claro que sí. Oye, siempre es un honor... ¿Aquí o aquí? Tenía la manita, está bien. Siempre es un honor platicar contigo porque nos has regalado sonrisas durante muchísimas temporadas. Y se vienen, pues más, ¿no? Así es, temporada 16 y 17, muchas gracias por tus palabras. Feliz de la vida y agradecido con Elías Olorio y con toda la producción de vecinos de hacer este programa tan fresco que sigue gustando a la gente. Estamos impresionados, de verdad. Que siga conectando con tantas generaciones. Va a tener invitados de lujo como Doña Ofelia Medina, Dulce, Carlos Bonavides, muchas, muchas sorpresas. Y también gente joven que se integra, que les van a encantar sus personajes. Sí, nos damos cuenta que no hay personaje pequeño porque aparentemente es alguien que cuida el edificio, pero es el eje de todo, de los chismes. Sí, pues Germán es el mero meollo de todo el bitote ahí, cosa que agradezco mucho que el público le siga teniendo tanto cariño a los personajes y pues feliz invitándolos a que lo vean a partir de este domingo 9 de junio a las 7 y media de la noche con las estrellas. ¿Y dónde nacieron esas frases tan icónicas de Ariel del personaje? Sí, esas sí fueron aportaciones mías, de Moderna, que es trambótica, y ya los escritores se las ponen. A veces negociamos si dejamos las que escriben o yo le meto ahí, pero esa sí fue aportación mía. Yo quiero pensar que ya están patentadas, ¿verdad? Sí. Y debe de ser un deleito cada grabación porque bueno, entre tantos personajes pues es una familia y lo más divertido es que se lleven bien, que haya esa hermana, esa buena química. Por supuesto, se ha vuelto como una familia laboral y la disfrutamos enormemente de verdad. Muy agradecidos. Y es la parte dulce quizá de tu personaje en el de España, pero que es la madre, la extrañamos. ¿Dónde anda? ¿Dónde la membasta de vacaciones? Doña Márgara, no, doña Márgara. ¿Dónde es esa hija de su? Esa hija de su madre está en mi canal de YouTube que se llama Garnacha Channel, para que se suscriban en YouTube. Está en un nuevo show escrito por Enrique González, que trabajó muchos años aquí en Vecinos, y por un servidor. Es que se llama Amor con Humor se paga. Es el show de Lalo España y sus personajes, dividido en tres monólogos, uno como Germán, otro como Lalo España. Te hablo de experiencias personales y con mucho sentido del humor. Y Márgara Francisca, está muy divertido el show y vamos a andar por toda la república poco a poco. ¿Cuáles son las satisfacciones que te ha dejado este personaje? Digo, a nivel personal, psicológico, no se diga, pero nos da de comer, ¿no? A cada uno de nuestros personajes. Después el cariño, el cariño que le tiene la gente de Doña Márgara, pues impresionante. Que le tomen con amabilidad las mentadas de madre y todo, porque van con buena libra, ¿no? Oye, ¿cómo celebras, si es que todavía está con vida primeramente Dios, para tu papi? ¿Cómo han sido esos recuerdos que tiene? Mira, mis padres ya no viven, pero siempre los celebro venerándolos desde mi corazón. Todos los honros siempre, en todos los proyectos que hago, en algún momento cierro los ojos. Agradezco que me hayan dado la vida, que me hayan impulsado tantos valores y que me hayan impulsado a perseguir mis sueños. Nos encanta verte y nos encanta ver todos los personajes que hacen, las alegrías que nos hacen. Quizá mucha gente que en algún momento de nuestra vida puede estar y uno puede estar mal, pues sentarnos y la irnos. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Tú eres sociales? Claro que sí, en Instagram, Lalo Espana Oficial, en Twitter, Lalo Espana, tengo una fanpage, mi face, es Eduardo España, en TikTok, Eduardo España, no, en TikTok estoy como Lalo España, y en mi canal de YouTube, Garnacha Channel. Muchas gracias.